¿Qué tal la hermosa gente bonita de YouTube? Espero que se encuentren todos más que bien. Sean bienvenidos a un video más de este canal. Amigos, como siempre su amigo Pocholini está aquí para darles buenos consejos de alimentación y nutrición. Por eso, hoy en este video hablaremos de los beneficios de comer más sano. Así que vemos la importancia de comer frutas, verduras y otras cosas para obtener una buena nutrición y más que nada buena salud. Bueno, empecemos para mostrarles todas las cosas que vamos a pasar en este video. Así que amigos, sean bienvenidos a un video más y vayamos a la cocina. Y bueno amigos, como siempre en la familia Pocholini, les recomendamos comer bien. Y para comer más sano, necesitamos comer frutas y verduras. Tal como el plátano, por si lo recuerdan como el plátano macho, mejor me agacho. Y acompañado junto con esto, unos ricos huevos. Y hacen la combinación perfecta, unos plátanos con huevo. ¡Ve a qué es eso! Y tenemos otras cosas para mostrarles también amigos. ¡Ah, sí! En la familia Pocholini siempre les damos buenos consejos de nutrición amigos. Por eso les sugerimos subirse al guayabo para cortar muchas guayabas y poder comerlas. Ya que es una fruta muy rica y nutritiva. Tiene muchas semillas, pero es buena. Y también tenemos vitamina C, que viene siendo la mangaringa. La mandarina. Para que se la rompan la mandarina en gajos y se la puedan comer, amigas y amigos. ¡Esas son puras papadas! Pero tenemos también otras cosas. Así que se las muestro. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Aparte de las frutas como la vitamina C, también tenemos manzanas. Ya saben, como dice el dicho, come manzana que es más sana. Y también comer chile. Sí amigos, también deben comer el chile. Sí amigos, deben comer chile. ¡No, ni merda! Ya que la capsiacina tiene muchos beneficios en el cuerpo, amigas y amigos. Aquí está este chile y se los paso para que agarren bien el ejemplo y sepan de lo que estoy hablando. Pero también tenemos otras cositas más. Así que vayamos mostrando otras cosas. Para también tener una buena nutrición, es necesario consumir maíz, amigas y amigos. Y aquí tenemos el tamal. Así como me lo pasó mi amiga de producción. Gracias amiga por pasarme el tamal para enseñárselos a todos nuestros amigos de YouTube. Este es el tamal que me pasó mi amiga. Y se los muestro para que sepan que es bueno comerse el tamal también, amigas y amigos. Ya saben de lo que hablo, ¿eh? ¡Claro! ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! Y bueno, por último también tenemos otra cosita más. Así que se las voy a mostrar, amigas y amigas. ¡Esta perra está loca! Y por último, también debemos consumir cereales. Ajá. Para completar bien nuestra nutrición y tener una buena dieta. Cereales de anillitos, frutales, anillos chiquititos, así como me gusta comerlos. Y también los del cereal. ¿Eh? ¿Saben de lo que habla, verdad? Ajá. Y bueno, esas serían prácticamente parte de las cosas que tenemos que comer bien para tener una buena salud. Y más que nada, una buena nutrición. Y poder llegar a viejos, amigas y amigos. Tener una buena edad y un buen cuerpo para cuando estemos viejitos, ancianos. Y como dicen por ahí vulgarmente, decrepitos. ¡No! Y bueno, ahora vayamos a las conclusiones de este video, amigas y amigos. ¡Mmmmm! ¿Estás locura? Y bueno, amigas y amigos, ya de ustedes dependerá qué es lo que quieren comer más. Si quieren comerse los chiles o si quieren comerse los huevos. ¡Rolly! Y por qué no, hacer una buena combinación de ambos, con chile y huevos. ¡Mmm! Así que bueno, la decisión ya es solo de ustedes, amigas y amigos. ¡Claro! Recuerden que la familia Pucholini estamos para darles buenos consejos nutricionales, amigos. Y aquí, su amigo Pucholini estará siempre presente para cuidar bien su salud y su nutrición. Y los esperamos para nuevos videos con muchas más recetas. Que van a estar, mamma mía, ricas, deliciosas. Así que amigas y amigos, esto ha sido todo. Y les mando un cordial saludo. Y como siempre, los esperamos más por este canal. Así que amigos, nos vemos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bye. Bye. And now you've got yourself something funky. ¡Suscríbete!